Estrategias de cálculo mental en la suma y en la resta. ¡Mam! Tengo un problema, se me rompió la calculadora. Uy, sí que tenés un problema, vas a tener que usar el cerebro. Esto sí me parece que es un buen problema para resolver en el laboratorio matemático. Tres. Bueno, estamos acá para solucionar el problema de Juani que se le rompió la calculadora y va a tener que usar el cerebro. Bueno, estas son algunas estrategias de cálculo mental para sumar y restar. ¿Qué pasa si tengo 145 más 9? Lo que puedo hacer es 145 más 10. ¿Por qué voy a usar el 10? Porque voy a tener que modificar una sola familia. 145 más 10 es 155. ¿Pero qué pasa? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Acá le sumé uno más. Quiere decir que a este resultado le voy a tener que sacar ese que le agregué. Quiere decir que el resultado de 145 más 9 es 154. ¿Qué pasa con menos 9? Voy a hacer 212 menos 10. Entonces, me fijo en la familia de los 10 es, se la voy a sacar. Y como le saqué uno más de lo que correspondía al original, le voy a tener que sumar 1. El resultado de este cálculo es 203. ¿Qué pasa cuando tengo 90? 234 más 90, en lugar de sumarle 90, le voy a sumar 100. 234 más 100. Como le sumé 10 más de lo que corresponde, se lo voy a tener que sacar. Primero, resuelvo. Y después le saco lo que le agregue de más. 240 menos 90, siempre que tenga 90 lo voy a redondear en 100. 240 menos 100, me fijo en la familia de los 100 es, le saco 100, me queda 140. Como le saqué 10 más de lo que corresponde, le voy a sumar 10. 140 más 10 es igual a 150. Vamos con 900. ¿Cómo redondeamos el 900? El 900 lo redondeamos en 1.000. 140 más 1.000, no nos olvidamos del puntito, es igual a 1.100. 140. ¿Cuánto le agregué de más? Le agregué 100 de más, quiere decir que acá se lo tengo que sacar. Miro en la familia de los 100 es, 1040 el resultado. Vamos con otro ejemplo, 1.200 menos 900. 1.200, le voy a sacar 1.000, porque lo voy a redondear en 1.000. 1.000 es igual a 200. ¿Pero qué pasó? Acá le saqué 100 más de lo que correspondía, entonces le voy a tener que sumar esos 100. Me da 300. Vamos con un ejemplo más. 245 más 99. 245, le voy a sumar 100. ¿Cuánto más le voy a sumar? 1 más. Quiere decir que al resultado, le voy a tener que sacar ese que le sumé de más, que es 1. 1, me va a dar el resultado 344. Redondeamos el 99 otra vez en 100. 300 menos 100 es igual a 200. ¿Cuánto le saqué de más? 1 le saqué de más. Quiere decir que le voy a tener que sumar 1. El resultado es 201. Estas son estrategias de cálculo mental para poder operar más fácil. Siempre que tengan 9 lo pueden redondear en 10. Cuando tienen 90 lo pueden redondear en 100. 900 lo redondean en 1.000. Y 99 también lo redondean en 100. Espero que les haya servido. Nos vamos a encontrar en el próximo video para multiplicación y división mental. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.